hola qué tal un saludo muy especial para todos los seguidores del canal de youtube de mario marina informa nosotros estamos con david avendaño que nos va a contar precisamente sobre un gran emprendimiento de cuero y además mucha variedad sombreros gorras chaquetas de todo ustedes pueden encontrar en ese gran emprendimiento antes de que nos cuente un poquito más quiero saludarme especialmente mi compañero mario marín mario cómo estás bien andré además sabes por qué porque le preguntaba a sebas y me decía es que esto es de puro cuero garantizado además pero mira estaba 10 si quieres y permites claro es súper cómodo claro garantizado cuero pero es el que nos puede explicar de qué se trata este emprendimiento que es verdad espectacular así es david muchas gracias por estar aquí con nosotros por favor contemos sobre este emprendimiento que se llama cueros géminis esto empezó una pequeña fábrica en la casa y mire ya dónde vamos a conocer aquí a todo colombia las cosas tan bellas que se pueden hacer con una piel de vaquita de res se pueden hacer chaquetas sombreros hermosas chaquetas para ama dónde queda la fábrica estamos en madrid con dinamarca allá 15 minutos 20 minutos de bogotá es decir que las personas que estén interesadas pueden hacer los pedidos redes sociales número de teléfono y redes sociales y cuero géminis por instagram ahí estamos para lo que se les ofrece ahí pueden hacer los pedidos ahí pueden contactarlos pero además una cosa que me llama la pregunta perdón no hay que te interrumpa pero me da me llama la atención es que el cuero es puro garantizado corre a chaquetes sombreros es decir yo creo que ha aterrado cachuchas de todos los colores los colores y texturas diseños estamos sobre medidas trabajamos también por encargo eso te iba a preguntar si por ejemplo yo tengo como un estilo particular por mandarles una foto y ustedes también ofrecen a su servicio maravilloso muchas gracias cuero géminis entonces ya saben ahí tienen los datos para que entren se antojen y por supuesto apoyemos el emprendimiento colombiano para que entrenan los colores y las espacias de la vida y 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